Cuando estás bien te alejaste a mí, te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pásame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escucho en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mi vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise volver a ver a ti Conmigo ves, nunca se sabe, nunca digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negro, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje, se empieza a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tiendas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tus caderas, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por hoy que voy haciendo y deshaciendo Que es lo que cada noche que te tengo y sufriendo Que en esa relación soy yo la que mando No pares, bola, tú esa mala preparanda Papá, ¿qué te digo? No, que tomo en el oído No vayas a ver, es lo que no se ha torcido ¿Y cómo lo consigo atrás de ti? Urindo por ti, dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negativo y estar Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Se empieza a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Estás libre como el aire